escuchar la siguiente pieza informativa. Desde que inició la pandemia de la COVID-19 en China, a finales del año pasado, se han utilizado varios tratamientos en cada país, ya que hasta el momento no se ha encontrado un antiviral poderoso que acabe con el virus. Según la página de Mayo Clinic, actualmente no se recomienda ninguna medicación antiviral para tratar la COVID-19. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y se indican algunos analgésicos, jarabes o medicación para controlar la tos, reposo y tomar líquidos. Si los síntomas son leves, la indicación es que permanezcan en casa y aislados para evitar contagiar a los demás miembros del hogar. Si la persona presenta problemas para respirar, tiene que ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa llamada Solidaridad y que consiste en un estudio clínico en el que 10 países investigan de manera simultánea la efectividad de cuatro drogas para tratar a pacientes de COVID-19. El objetivo es recopilar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible, por lo que en lugar de hacer nuevos fármacos que pueden tardar años, los países participantes de esta investigación verán si alguno utilizado para combatir otras enfermedades pueden ayudar a neutralizar al coronavirus. Argentina, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia se han unido al estudio, en el que participan miles de pacientes. Para diseñar este ambicioso estudio, un grupo de expertos de la OMS seleccionó cuatro terapias que consideraron las más prometedoras para hacerle frente a la pandemia. Estas terapias consisten en medicamentos o combinaciones que se han utilizado en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH. Estos tratamientos se aplican de manera aleatoria, dependiendo de la disponibilidad en cada hospital a pacientes confirmados de COVID-19. Luego de que comience el tratamiento, los médicos registran la evolución del paciente, incluyendo la fecha en que deja el hospital o si no logra recuperarse. La iniciativa Solidaridad se lanzó a finales de marzo y hasta el momento no se ha informado sobre algunos avances o resultados, informó Rocío López Fonseca.